Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Montero Montero Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire No es suficiente para convencerme De que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas También de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije No hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste Sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te había sido y yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar Que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde Ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Has regresado porque no sé Y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie Y que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora lo ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Has regresado porque no sé Y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie Que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé 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 Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo Dime en este tiempo Donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas ¿Por qué haría eso y más? Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mil brazos Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mil brazos Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías No me culpes Y si miras para ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.